La gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, insistió al primer ministro japonés Shinzo Abe en que declare el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, que ha dejado 1.953 infectados y 53 muertos en todo el archipiélago. En conferencia de prensa, Yuriko indicó que se reunió con el jefe de gobierno y adelantó que este considerará tomar pronto las medidas de contención sugeridas, en particular en la capital. Tokio es la ciudad japonesa más afectada en la actual pandemia y su gobernadora dijo que se encuentra al límite y ha llegado el momento de que el gobierno central tome una decisión. En tanto, autoridades sanitarias de Japón urgieron al primer ministro a hacer lo mismo en toda la nación antes de que sea demasiado tarde, debido al aumento de casos de coronavirus. En tanto, el gobernador de Osaka, Hirofumi Yoshimura, indicó que los casos de infecciones se han descontrolado, pues la situación llegó a tal nivel donde la mayoría de los contagios son imposibles de rastrear. Yuriko 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 Yuriko